bueno vamos a caminar aquí por el mercado de este hermoso lugar para que sigan viendo de ambos el ambiente por acá como es acá en el mercado de san vicente pues la verdad que pues hay mucho comercio acá hay de todo un poco y pues quería que usted también lo pudiera ver ya que pues esto trata de poder llevar a ustedes los lugares las tradiciones todo lo muy lindo que se puede ver de los mercados para que se puedan ver digamos un poquito de esta linda tierra como lo es en nuestro querido país el salvador y pues así lamenta para que siga moviendo más así es que saludos a todos los que siempre están pendientes de los videos es el servidor de misa el gomos estamos aquí digamos explorando un poquito estas tierras de san vicente de la mera de san vicente para que ustedes puedan ver y disfrutar un poquito así es que miren que bonito se ve que bonito que bello que bello digamos el mejor nuevo las verduras todo muy agradable miren el queso impresionante impresionante digamos que va a llevar que le damos el pescado para las torres también por acá por supuesto los camarones aquí es la área del queso que se van a llevar que se van a llevar que montón de queso suena es muy agradable no curioso siempre es que Este es San Vicente, esta la carne también, de rica carne, las semillas de marañón, y por supuesto, queso, por supuesto todo lo de ellos. Esto es San Vicente, vamos caminando por acá. Bueno, pues vamos aquí navegando un poquito, por el mercado de San Vicente, y pues por supuesto, aquí andamos con todos siempre, al vecino de Nisael Gómez. Bueno, pues seguimos caminando, caminando acá por la que es de San Vicente, mirá, está el pescado, todas las tortas, hay que todo un poco por acá. Este es San Vicente. Están ganando las pupusas también. Así que saludos ahí para todos los que siempre se conectan a través de las páginas de Nisael Gómez. Así que saludos a todos los que están ahí siempre pendientes. Perdón. Desde El Salvador para el Mundo, al vecino de Nisael Gómez. El pescado está bueno. Que va mi amor, pescadito mi amor. Están las frutas también, miren, las ricas frutas. Jajaja. El pescado para las tortas. Está bien el pescado para las tortas acá. Miren cómo es muy bueno el pescado por acá. Esto es San Vicente, mi gente. San Vicente, rico pescado, miren. ¡Qué pescado! El pescado. Que busca. Que busca. Ahí va el pescadito. Miren qué bonito. Un plato le tenemos. Pescado. Para las tortas. Niño, el pescado rico. Venga mamá. saludos a todos los que siempre se conectan a través de las páginas de mi Isabel Gómez estamos aquí en el mercado de San Vicente llevándoles a ustedes un pequeño vídeo para que puedan ver cómo son los mercados en este lugar casi similares a los demás pero siempre hay algo diferente algo algo siempre se encuentra que sea diferente pero si no deja de ser maravilloso andar aquí compartiendo con ustedes un poquito de el mercado de San Vicente así es que saludos ahí para todos los que están ahí siempre pendientes de los vídeos y esperando pues logren llegar a las personas de San Vicente en todos los vídeos así es que saludos ahí a todos los que siempre se conectan ahí a través de las páginas este es San Vicente mi gente y pues ahí están los tamales también y ya salimos al otro lado miren ahí está tenemos los aguacates también ahí los aguacates, las papayas todo muy bonito y pues aquí está estamos ya fuera de fuera del lugar ya así es que saludos ahí para toda esa linda gente de San Vicente que siempre ve los vídeos de Misael Gómez muchos saluditos a toda la gente que ve los vídeos de acá porque yo sé que hay mucha gente de San Vicente que ya sigue mi página así que se los dejo pues para ustedes es dedicado a ustedes el vídeo o a la gente que está fuera del país para que puedan ver todo lo bello que se encuentra acá en este hermoso pulgarcito de América El Salvador San Vicente vamos a ver